bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hablarles de las zapatillas nike satánicas que han salido al mercado en los últimos días el rapero little nas ets quien debe su fama gracias a la plataforma tiktok en colaboración con el colectivo artístico ms chf ha lanzado al mercado unas zapatillas marca nike las cuales han sido llamadas satan shoes o zapatos de satán en español su lanzamiento al mercado se realizó justo después del lanzamiento del videoclip de su canción montero el cual en este momento supera las 49 millones de visualizaciones en sólo cuatro días en youtube cabe destacar que el lanzamiento de los tenis satánicos fue considerado para estas fechas ya que coincide con la celebración de semana santa son una modificación del modelo nike airmats 97 son de color negro las cuales contienen diversos símbolos considerados satánicos como un pentagrama invertido de cobre encima de los cordones en la parte superior de la lengüeta tiene una cruz invertida de color rojo en la plantilla del zapato derecho el nombre little nas ets y en el izquierdo ms chf ambas inscripciones rodeando un pentagrama negro que adorna las plantillas color rojo a los lados tiene estampado lucas 10 18 versículo bíblico que dice lo siguiente y les dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo en otra zona de las zapatillas encontramos la numeración ya que se realizaron 666 ejemplares en la suela podemos ver líquido rojo y es que allí se alojan 60 centímetros cúbicos de tinta roja junto con una gota de sangre humana las cuales fueron donadas por seis de los trabajadores del colectivo ms chf este colectivo denominado compañía artística en la cual se dice que trabajan 10 personas ha lanzado diversos artículos bastante polémicos desde el año 2016 entre ellos una versión de dios de estas mismas zapatillas las cuales son de colores blanco y celeste tienen un crucifijo sobre los cordones y agua bendita en la suela hoy 30 de marzo de 2021 a unos pocos días de su lanzamiento ya fueron vendidas las 665 unidades que se encontraban disponibles y en la página oficial de estos tenis se encuentra un texto informando que pronto se realizará el sorteo del par número 666 cada uno de ellos tuvo un valor de mil 18 dólares se dice que la compañía nike está intentando demandar a las personas que realizaron este trabajo esta modificación ya que no se contó con el permiso de la compañía de ropa deportiva esto quiere decir que no es una versión oficial de nike además de que está creando una mala imagen hacia el público que obviamente los puede perjudicar bastante en sus ventas y esto sería todo en el vídeo de hoy una noticia corta que ha dado mucho de que hablar en los últimos días nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego